estaba en barcelona e hice muchos muchos kilómetros para toda la gente que alguna vez me mandó a la verga acá estoy de hecho nunca en mi vida estuve tan cerca de la verga como estoy ahora aunque ustedes no lo crean ahí tenemos un michelin de verga ese es un auto que está pasando en verga o me estás jodiendo si alguna vez te preguntaste por qué los productos chinos son una verga porque vienen acá boludo nos encontramos con la redundancia de una verga en verga acá me encontré con dos personas de verga bueno que hicimos cargar nafta pero no andaba la máquina una verga acá estamos en la escuela municipal de música de verga acá toca también única bueno demasiada verga por un día nos vamos a la verga